Este, chicos, señores y público en general, esta votación es para todas las edades. Espero que les haya gustado mi arte y bueno, espero por la vida, por mi mismo esfuerzo que hago como artista desde mucho tiempo. Este, siempre como todo inicio, cuando quieres luchar por tus sueños, a veces es un poco duro. Pero espero, por que sea mi recompensa, ganar, ¿no? Más que todo para ya tener mejores, de hecho que si gano voy a tener más puertas. La vida me va a abrir más puertas, más oportunidades para otros países, no sé, trabajos. Y bueno, a ustedes les pediría que puedan ir y ver las tres artes. No les pido que voten por mí, o sea, si quieren voten por mí. Pero oye, ustedes van a ir y van a ver y van a decir cuál es el arte más que está mejor, que les va a gustar. Y yo sé que este arte, estoy muy seguro, que les va a gustar. Pueden ir y pueden ver los tres artes, pero yo estoy muy 100% seguro que este les va a gustar. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Radio Miraflores por la entrevista. Gracias.